Como comentaba David, esta feria que ya se está consolidando y de qué manera, pues yo pensaba en mis primeros contactos con las religiosas de clausura. Yo hablar casi más en femenino, sin olvidarme por supuesto de los religiosos, de los monjes, pero son muchísimas más las mujeres, como ayer recordábamos también en la forma de programativos. Y mis primeros recuerdos de un convento de clausura, pues tienen que ver con el torno. Yo iba con mis abuelos, en concreto además fue en las Madres Concepcionistas en El Pardo. Allí vivían ellos y yo iba con mis abuelos y me parecía un lugar, ese entorno era lo único que yo veía, aparte de todo el exterior obviamente, pero lo que se veía era el torno, ese lugar misterioso, ese lugar mágico, para un niño era mágico, esa ruedecita que se movía, que abría detrás. Y cargado de sorpresas, porque claro, cuando la ruedecita volvía, pues o salían unos tomates de la huerta, o salía un rosario que habían hecho las hermanas, o salían unos dulces. Ellas no se dedicaban mucho al tema de los dulces, pero yo creo que todas las monjas los hacen, aunque no los saquen a la venta o no sea su forma de mantener la vida y el convento. Entonces, como digo, ese fue el primer recuerdo que yo tengo de un convento de clausura. Y es que ese entorno, claro, luego ya con el paso del tiempo ya vas conociendo más, he podido tener la inmensa suerte de conversar con tranquilidad, además, tanto en televisión, en radio, como en un modo particular, privado, con muchas religiosas. Y ya vas conociendo y te vas dando cuenta de que ese entorno, que quizá desde pequeña o de pequeño, lo ves, como decía, como algo mágico, misterioso, como algo que separa, en el fondo te das cuenta de que es algo que une. Es el canal de comunicación, yo al menos lo veo así, entre un mundo en el que los que estamos fuera, digámoslo así, estamos en nuestra vida cotidiana con nuestros anhelos, con nuestras inquietudes, buscando esa felicidad que todos deseamos, pero como digo, en nuestra vida cotidiana. Y al otro lado del torno, pues están haciendo lo mismo, lo que pasa es que hombres y mujeres que han orientado toda su vida, lo leo porque además son palabras del Papa, toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. En el fondo yo creo que es el mismo deseo, el que hay a un lado y a otro, conectados por ese torno, por ese canal de comunicación. Por eso, a través de esa ventana que gira en los jaguanes de los conventos, pues entran muchas inquietudes. ¿Cuántas veces, verdad, hemos ido allí a pedir a las hermanas que recen, pues por un problema en concreto que podemos tener? Van muchos desasosiegos, van muchas peticiones, más allá de que no llueva el día de la boda, que también, a cambio de unos huevos, ¿verdad?, para las clarisas. Pero más allá hay otra serie de peticiones, de confidencias, de comunicación, de encuentro, en definitiva, a través del torno en muchas ocasiones. Como digo, con los años he ido descubriendo que ese misterio, del que yo hablaba al comienzo, y que parece que oculta esa puerta giratoria, pues se va resvelando. Hay un algo más de lo que en principio podemos intuir, cuanto más si solamente nos acercamos a por unos dulces, que está muy bien, ¿no? Pero tengo la sensación de que mientras nuestra vida, como decía antes, transcurre de un modo cotidiano, pues en nuestras familias, en las escuelas, en los trabajos, en los hospitales, en los hombres y mujeres que cruzan el estrecho buscando o pretendiendo una vida mejor aquí en este paso, España, que es el paso a Europa, o en los campos de refugiados. Es decir, allá donde estemos, en las mil vicisitudes de la vida, cuanto más estamos metidos en lo nuestro, yo creo que no podemos perder de vista esa lección de ángeles en la Tierra que tenemos, que son las religiosas, los religiosos de clausura, que están sosteniendo, están sosteniéndonos con ese misterio que yo decía al comienzo y que no es otro que la oración. Ponen en marcha, alguna vez lo he comentado con ellas, ese mecanismo tan eficaz que es ni más ni menos que la oración. En este mundo yo creo que a veces es muy utilitarista, muy en el que nos fijamos solamente en lo material. Esto sí, pero ¿a cambio de qué? ¿O qué gano con esto? A cambio de lo material. Como digo, a veces no caemos en la cuenta de lo que significa esa parte tan fuerte, tan básica, tan pilar que sostiene como es lo espiritual. El rezo, la oración, la comunicación con Dios que no es por ellas, no es una relación personal entre una hermana, entre una monja o un monje y Dios, que lo es, obviamente. Pero es una oración, es una petición, es un encuentro con Dios en el que nos están poniendo a todos y nosotros sin enterarnos. La mayoría de las cosas. Así que a mí me gustaría, para finalizar y no hacerlo a esto muy largo, pues que, al menos yo así me lo aplico, que cuando vayamos a esos tornos, cuando giren, cuando les demos unas moneditas y a cambio nos hagan unos mazapanes o unas rosquillas o unos quesos, que en todos los sitios hay de la mayor variedad, como vamos a poder ver en esta feria, pues que, aparte de las peticiones que les podamos hacer o dejarles esas monedas a cambio de los productos que han elaborado, que les demos las gracias y que agradecemos por ellas y por ellos. Muchas gracias a ustedes.